8.14 minutos 45 segundos nos visita la diputada Verónica Pérez Rojas y bueno pues vamos a platicar con ellas, Verónica bienvenida, me da mucho gusto saludarte y recibirte esta mañana. Gracias, muchas gracias a ustedes y bueno estamos aquí ante ese compromiso que nos hiciéramos en algún momento ¿verdad? con ustedes en cuanto tuviéramos noticias relevantes, importantes sobre el caso Pozo Terra 123 la daríamos a conocer y bueno como mujer de palabra estamos en este momento aquí cumpliendo ese compromiso ¿no? Nos dices quién te acompaña, por quién te acompaña. Sí, mire me acompaña el doctor investigador Cutlava Alfonso Rovirosa Madrazo, el licenciado Roberto Pérez quien es precisamente del grupo de abogados que nos está acompañando y respaldando en esta lucha y bueno como tú recordarás después del caso. Bienvenidos, buenos días. Buenos días Chuchu, gracias. Pues la última noticia que tuvimos fue precisamente aquel domingo 15 de febrero cuando Pemex faltando a los acuerdos que teníamos pactados, firmados, pues solos en una rueda de prensa dieron a conocer el resolutivo donde cínicamente ¿no? y burlándose del pueblo dieron a conocer, más bien no reconocieron las afectaciones causadas por el Pozo Terra 123 a las comunidades de Nacajuca y Jalpa de Méndez donde obviamente se negaron a reconocer el daño que ocasionaron a la salud, al medio ambiente y al patrimonio de más de 49 mil familias ¿no? Bueno, dicho resolutivo, como lo expresaron muchos medios de comunicación, políticos, incluso como lo sentimos los afectados, pues fue una burla para, no solamente para las comunidades afectadas sino para el pueblo de Tabasco ¿no? Con esa falta de responsabilidad, resultados hasta cierto punto infantiles ¿no? Echarle la culpa al pez diablo que era el causante de que se estuvieran muriendo los peces, pues fue una falta de respeto al pueblo ¿no? Bueno, ante esta respuesta, pues tú recordarás que las comunidades afectadas por el Pozo Terra 123 nos mantuvimos firmes, nos seguimos manteniendo firmes y bueno, dimos a conocer que seguiríamos esta lucha social que emprendimos hace más ya de dos años, desde el 2013, desde esta catástrofe para las comunidades indígenas de Nacajuca y Jalpa de Méndez Y bueno, hoy estamos aquí en esta nueva ruta, en esta nueva vía legal, científica y técnica que hoy nos aporta el doctor Cutlava Rovirosa ¿no? Tabasqueño comprometido con todos los, con todo el pueblo de Tabasco y yo creo que este, que bueno, que hay que valorar y agradecer esa parte aprovechando que están aquí presentes y bueno, en ese sentido, bueno, en ese sentido, informarles que el día de ayer presentamos una querella, una querella por daños ambientales, al patrimonio, a la salud también, de la población afectada, no solamente, Emanuel, ya, de los municipios de Nacajuca, este, perdón, Chuy, de los municipios de Nacajuca y de Jalpa de Méndez, sino de más municipios que científicamente y técnicamente está comprobado, afectó el puesto Terra 123, como son los municipios de Comalcalco, de Cunduacán, de Paraíso, de Centra y de parte muy importante del centro. ¿Cómo pueden comprobar científicamente, como mencionas tú, Verónica, estas afectaciones? Mira, Chucho, antes que nada, hay que reconocer la valentía y el valor civil de la diputada, que es una mujer con mucho valor y ojalá hubiera más legisladores con ese valor civil para poder enfrentar la catástrofe ambiental que está viviendo Tabasco. El destino de Tabasco está en juego, muy en juego, muy en serio en juego, ambientalmente. Pemex tiene la mala costumbre de negar invariablemente su incapacidad técnica cuando se equivoca y de enfrentar con responsabilidad moral y de volver a Tabasco lo que le ha dado Tabasco a lo largo de tantos años. Miles de millones de dólares ha recibido Pemex de la sangre y las entrañas de nuestro Estado. Entonces, gracias a Dios y gracias a la ciencia y tecnología que ha avanzado tanto, hoy podemos medir los daños ambientales con tecnología, que en este caso, por tratarse de fenómenos atmosféricos, utilizamos satélites que están fuera de la órbita terrestre. Afortunadamente, y a partir del fenómeno de la British Petroleum en el Golfo de México, cambiaron los escenarios mundiales con respecto a la medición de los impactos que generan los hidrocarburos. Nosotros utilizamos el satélite de la NASA Landsat 8, que salió a la órbita terrestre un mes antes, casualmente, de que sucediera el incidente de petróleos mexicanos en Nacajuca. Utilizamos el satélite de la Agencia Espacial Europea, ENVISAT, e hicimos dos mediciones en octubre y diciembre para ver cómo estaba la capa atmosférica de gases. Entonces, hoy la tecnología permite que sensores remotos desde la órbita terrestre puedan medir el comportamiento de la Tierra por diversas emisiones de rayos infrarrojos, rayos X. Y esto permite medir la concentración de la capa atmosférica y medir la temperatura de la Tierra y construir, mediante programas especializados de la NASA, que de hecho, te puedo decir que gracias a eso, la NASA le pudo cobrar a British Petroleum los miles de millones de dólares por el daño que generó en el Golfo de México. Porque se pudo cuantificar la magnitud exacta. Entonces, a mí me contrató el gobierno del estado para hacer un monitoreo y una prospección y determinar la magnitud y los alcances de los daños. Pemex, dentro de sus parámetros técnicos, mintió y engañó al presidente de la república, al director general de Pemex, al secretario de Energía y al propio gobernador con los informes que presentó. Los informes técnicos que presentó Petróleos Mexicanos fueron hechos con una tecnología que se llama Imeca. La tecnología Imeca, independientemente de que fue una violación a la manifestación de impacto ambiental, porque Pemex informó a la Secretaría de Medio Ambiente que utilizaría un sistema de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos que se llama FAST, P-H-A-T, que es un programa que monitorea y cuantifica por partículas contaminantes en la atmósfera en caso de un siniestro. Pemex hizo sus informes engañando al gobernador y al presidente de la república, diciéndole que no había partículas suspendidas de azufre ni tóxicas para las poblaciones. Ahora bien, independientemente de eso, Pemex, de acuerdo a la prospección que hicimos con el satélite de la NASA, detectamos que Pemex había hecho los monitoreos fuera del radio de impacto del pozo petrolero. Esto quiere decir que fue e hizo monitoreos en puntos donde no había contaminación y emitió sus reportes junto con el Instituto Mexicano del Petróleo diciendo que no había ninguna contaminación. Entonces, durante 55 días, que fue lo que tuvo de vigencia en Llamas el pozo, la dirección y las condiciones climatológicas y meteorológicas llevaron hasta la franja litoral de Paraíso la masa gaseosa que contiene azufre y otros agentes tóxicos. Entonces, hay mentira, hay engaño, hay duelo y de alguna manera... Nada más, todo esto es comprobable, científicamente. Ah, por supuesto, la Procuraduría General de la República ya tiene las evidencias de las imágenes. Ya todo esto entregaron ustedes ante la Procuraduría. Ahora bien, hay otro problema. Ayer le pedimos al Procurador que se asegure... Tú sabes que hay un Sistema Nacional de Seguros por accidentes. Hay un Sistema Nacional de Seguros para garantizar y proteger tanto a los ciudadanos como a los estados con un Sistema Nacional de Seguros. Pemex tiene una póliza de 1.700 millones de dólares con imbursa para garantizar y proteger los intereses por daños patrimoniales al sistema ecológico del Estado de Tabasco. Y para proteger posibles enfermedades crónico-degenerativas en los habitantes. Sí. Permíteme, Tatito, tengo que hacer una pausa y enseguida continuamos con esta exposición que nos está haciendo el doctor Guitlávago Alfonso Rovirosa Madras. ¡Suscríbete al canal!